¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pro Evolution Soccer 2015. Seguimos con el Sevilla y hemos bajado al cuarto puesto debido a la derrota anterior. Y nada, pues vamos a intentar ganar y sumar tres puntos más porque es muy importante. Vamos a avanzar. Vamos al partido. Vamos a ver la estrategia. Espero que estén bien los jugadores. Aquí la defensa está un poco cansada, pero bueno, los vamos a dejar que sigan ahí dándole caña para que suban más rápido sus puntos y mejoren como jugador. Necesitamos la victoria, como sea. Jugamos en casa. Tenemos que ir a por todas. Contra las palmas. Un equipo que ha subido este año a primera división. Vamos a intentar presionar y hacer buenos pasos. Vale, vale, venga. Y abajo. Buena, venga. Falta. Ha molestado a mi propio jugador. Falta. Tío, pero no pita nada este árbitro. Me tocan los peores árbitros. Tenemos que presionar, ¿eh? Que no toque el convalerón ahí. La pueden liar. Bien. Mira que pase. Uy, qué pena. Llegó casto. Soy yo. El comienzo del partido está siendo, digamos, discreto. Vamos, vamos. Uf. Está aguantando en las palmas. Venga, vamos. Nada. No hay forma, ¿eh? De entrar. Uh, qué pase. ¡Portero! Uf. Ah, la ha dado él. Nadie. Que saquen más malos. Buah, me está empezando a tocar ya la pelota. Y se me hace casi imposible quitársela, ¿eh? Atento el pase. ¡No! Qué pena. No, que pase más malo. Vamos. Mira, mira. Oh, qué pena. Uh. Está nervioso ahora, palma. Pelota. Realmente no le había dado la pelota. Pero bueno, vale que no me haya sacado tarjeta. Siempre importante. Oh, qué falta. Menos mal. Ya no queda nada para el descanso y seguimos sin goles. Nada, ¿eh? No hay forma. No hay forma de llegar a portería. No hay forma de llegar. Balón largo del portero. No sé cómo, pero ha llegado a él. Ángel. Gol Como ha fallado Como ha fallado eso Que fallo Tremendo No Cuidado Amarilla justa Se me ha ido ahí Que a Valerón A Valerón hay que pararlo Menudo visionario Está hecho Valerón Ve todo De otra forma Bien Cuidado Cuidado Bien defensa Uh me ha roto Casi 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 ¿Qué hace? No debe pasar Al menos Al menos No vamos con un partido Negativo Capitado Descanso Bueno Por ahora Se puede decir que es un partido Muy 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 Igualado Y os han tenido su oportunidad Y yo he tenido las mías Esto lo va a decidir la suerte Esperemos que sea para el Sevilla Venga Cuidado Cuidado Vamos Vamos Uh Te doy más de cuatro pases Tiene que ir para adentro Qué bien Qué bien Uf Venga vamos Vamos Atento Oh Qué pena Qué mal Qué mal Oh Otra tarjeta Y Valerón lesionado Una amarilla clara Uf A ver Venga Cuidado 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 Sacarla ya Nada No la sacamos No Tío No Qué gola Mira que me he querido tirar Para evitar el El disparo Pero No me ha dado tiempo Mala suerte Qué gol Machorra Continuamos la retransmisión Con empate En el marcador Se han vuelto a meter De lleno en el partido Pero ahora lo interesante Va a ser ver Si son capaces Vamos Vamos Quedan 30 Para el final Venga Eso tiene que ser Mier Yo Venga 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 Mira arriba Oh Qué mal Qué mal Vamos Vamos Portero 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 Llega Tengo que ganar Que se me va El primer puesto Recordad que estoy Cuarta Ahora mismo Vamos Creo que tenía Tenía tarjeta Tenía tarjeta Otro expulsado Un partido más Y este sí Este es merecido Este no No tengo nada que achacar Vamos Se me está yendo el partido No soy capaz de salir Qué mal Oh Vamos Vamos Que pase Tomo Toma Qué pase Y qué definición Chaval Fijaros este pase Esto es medio gol Este pase ha sido medio gol Qué bien la deja pasar El otro delantero Uf Menos mal Tiene mérito Con uno menos Y vamos ganando Vamos Vamos Así se hace Ahora tienen que conservar La ventana Oh Hay que aguantar Intenta superar La defensa Por bajo Venga Venga A mover la pelota Que ellos corran Vale 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 Bien 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 No 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 era A ver Eso no es No sé Para mí Es dudoso Por lo tanto No se debe de pitar Bueno A ver ahora Tenemos que ganar Como sea Chaval Atento arriba Qué bien Oh Qué bueno Tírate Cuidado 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 Contraataque Vamos a para atrás Cuidado O hizo de lujo Para acabar Con el peligro Entramos En el tiempo De descuento Vamos a sacarla Y ahora Tienen sus pies La pelota Sobre el otro lado La tiene Avanza Con decisión Y gol El balón Una madre Que me parió Qué fallo Tío Qué fallo Defensivo Pues si en el anterior partido Fui yo El que metí al final Aquí me la acaban de dar En la boca Qué mal Tío Bueno Segundo partido Que sacamos un resultado Negativo Porque en casa En casa hay que ganar siempre Qué pena chavales Bueno No pasa nada Vamos a intentar seguir Con esta liga Y que vayan mejor Los siguientes partidos Un placer chavales Ya sabéis Nos vemos en los siguientes Hasta luego